¡Ey! ¡Oh! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma, campeón! ¡Ey! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Los goles se suceden! ¡Raybould sigue y suma! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma y le venés! ¡Inazuma! ¡Vamos, Raybould! ¡Te hará un campeón! ¡Ey! ¿Qué onda? Seguimos aquí en esto que es en la Zuma Eleven. Pero vamos a jugar contra Brasil después de tanto historia. Vamos a enfrentarnos a Tulán. Y a Brasil. ¡Por el futuro del fútbol! Así que acompáñenme a esta maravillosa batalla. Estamos en el Estadio Tortuga. Y vamos a darlo todo. Vamos a ganar. Vamos a triunfar. ¡Vamos! ¡Sí, nazuma Japón contra el Reino Unido! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues. A ver cómo está la formación. No, ese no vale. En lugar de esa morrilla, vamos a bajar aquí a este. Vamos a poner este acá arriba. Tú para acá. Y ahí vamos a poner este. ¡Listo! Allí está. La Puerta de Alcalá. Contra el Reino. All the Brazilians. Vamos a jugar sin miedo. La Última vez estuvimos. ¡Venga! Estoy en punto de perder. Bueno, de empatar. Con este Italia. Tantas vueltas nomás para la barrida. Bueno, sí, la verdad es que me lo chingona, pero como que unas cuantas vueltas innecesarias. ¡Viento cortante! Un tornado cortante, ¿no? ¿Qué que tiene esa técnica? ¡Yo, yo le llego, yo le llego! ¡Vente! No eres tan buena, ¿sabes? ¡Vamos, pelón! ¡Pelón! Es tuya, pelón, es tuya. ¡Vamos, pelón, es tuya! ¡No, no llego! Le voy a aplicar la... Big fan. Ni modo. Desde que como era una defensiva no tendría técnicamente de dribleo. ¡Ahí te va! Una barrida. Big fan, ¿no? Ya pasaron los dientes en la primera parte. Y no hemos acercado ni una vez a la portería. No te dejaré que te acerques. ¡Dientes de roca! ¿Super elástico? ¡No, no, 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 no llegues, no llegues. ¡Fuck! Ok, voy a utilizar el campo torbellino. Ok, voy a utilizar el campo torbellino, por si cualquier cosa, por si cualquier cosa, por si cualquier cosa, vamos a utilizar el campo torbellino. No lo detuvimos. No lo detuvimos. Me están presionando demasiado estos. Hay un punto en el que el juego está muy fácil y ahorita mi historia se está complicando demasiado. Pero no importa. No. Tiene que haberlo pasado para algún lado. Ahí te va. Pregate del topo. ¡Jaf! ¡Tenemos que llevar la pelota hasta la delantera! ¡Vamos! Sí, es cierto. Ese sont un esfuerzo. ¡Este es un verdadero futbol! Qué increíble equipo, debemos pelear Como usualmente lo hacemos Robingo Tienes que pegarte a lo que hemos planeado O tus familiares pagarán el precio De acuerdo Ahí te va, papá Robas el ese cabrón ¿Qué? ¡Scarer de defensa! Te voy a enseñar una técnica poderosa que se llama Remate en B Revolución B Capo, ira Gol Lo logramos Pensé que lo había parado Me quedé acá Como nunca he visto esa técnica Dije, ah, pues ya Darle mejor allá, ¿no? Sí fue gol Antes de terminar el primer tiempo Vamos bien, vamos bien Pensé que iba a ser más difícil, pero vamos bien Mira ahí Capo, ira Dije, ¿qué pedo? Pensé que me había regresado el balón Dije, ah, está chido Pero no, se le fue Bien Sí pedimos equipo Sí pedimos Lástima que ya cambiaron el defensa Por el cual nos descabullimos Este está pelón ahora ¿Qué pasó? Todos Gravedad Carrera de tres piernas Ahí está Carrera de tres piernas No sé, pero ya Tocó el tiempo Sí, podremos hacerlo Son bastante Cosas que no puedo comprender Ya llegó la comisión federal Para tomarlo de su puesto Alba Blatter ¿Ya no te vas a volver a reelegir otra vez más, Blatter? Claro que no Yo voy a poner tu lugar Porque tú has hecho Cosas que no debes hacer Como secuestrar gente Y maltratar niños Y obligar los experimentos No, pero aguanten Yo no fui ¿Cómo no? Tú fuiste No, pero todo es legal No Ya no lo es ¿Qué? Ah, canijo Y ya toda la clase que fue Y pues También los Lo van a sacar Así que ahora Te arrestaremos Smith Arréstelo Creo que sí, Capitán Mucho gusto No, pero aguanten ¿Cómo no? Usted sí viene con nosotros, papá No, aguanta Que yo no fui Entonces tengo que decirte algo No es cierto Ahora ya pueden jugar a gusto, chicos Ya hemos rescatado a toda su familia Excelente Excelente Me siento muy fantástico De poder aquí jugar fuchebol con ustedes Ahora pues Véngase Vamos a seguir Nuestro juego Me suelen enseñarles Mis técnica Pero Bingo Acaba de recuperar Todos sus puntos de energía ¿Es de larga distancia? Yo que decía que íbamos bien para anotar un gol Así que esto es su verdadero poder, Bingo Es un nivel interesante Wow, ¿viste eso? Acabamos lo mismo nosotros Claro que sí, Mark Claro que sí, Mark Y desde aquí lo clavaré Porque yo tengo mi remate de asalto No te lo esperabas, ¿verdad? Hoy sí lo detuvo Pensé que iba a usar su técnica de campo de hira Pero no lo utilizó No, esto no es más de lo que pensé Ahora vamos a usar la técnica para que se vaya rápido el tiempo Viento cortante Tornado cortante Te voy a enseñar algo que se llama Cinturón astral Agárrate, papá Aquí va Técnica Súper técnica Hacia el infinito, ¿no? Desaceleración No, caray No, yo no sé la que voy a pasar a ti Tocárate para acá Maldición Maldiciones espectrales Remate de asalto también Ahí te va Papelando Ahí te va A ver si es cierto ¿Qué? Volcano cut Tal, sí lo va a detener Garra salvaje ¿Por qué no haces eso con mi total técnica? A ver No lo estés menospreciando Gravedad Gravedad Carrera de tres piernas Vente, chaparrito Pero debemos tener cuidado Porque si la pasan a Robinho Puede meter otro gol Así que no los dejaré avanzar ¡Taconazo infernal! ¿Fue el lugar? Ah, fue el lugar Ok, vamos a cambiar de jugador Tú ya estás cansado Así que vamos a poner a Makito ¿Ninguno de ustedes está cansado? Parece que no Vamos a poner a Ikkagu Vamos Makito Caballeros perfectos Caballeros perfectos Ola del Amazonas Usando una técnica para Vamos a hacer Parada múltiple Agujero de huesano Muralla de escudos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Muralla de escudos! ¿Me vervió? ¡Muralla de escudos! Y la va a volver a caer a él Y me va a volver a disparar No sé si imaginé No importa Porque salí la muralla de escudos nuevamente Disparo de Zamba Versión 2 Vamos Vamos Yo puedo confiar en ti Ikkagu Defiéndelo Vamos No Pinche Ikkagu Ya no vuelvo a confiar en ti Ahora tenemos que empatar Tenemos que empatar Lo siento Ikkagu Tú la neta estuviste bien wey Ahora vamos a poner a Aquí No, así ya sé cómo está Venga Contra ofensiva Desaceleración Trueno rodante Trueno rodante Vamos Trueno Aquí te voy a derrotar Con mi Disparo cósmico Disparo cósmico Véngase Disparo cósmico No debes poder detenerlo Pero lo detengo Ese wey lo va a bloquear No Estaba muy cerca Como para bloquearlo Garra salvaje Mete, 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 mete A huevo A huevo Lo logramos Lo logramos Mijo Lo logramos Así Así Bien Afortunadamente Tuve una técnica Que me hizo el paro Fin si Suertudo Porque no De la araña Ya no vas a hacer tiempo Para que se acaben las técnicas Y ya Ay no mames Casi pierdo otra vez Acá me está poniendo más difícil Creo que voy a tener que entrenar Un poco más Corte volcánico Súper elástico Oh Mira como se la Se la amarra Se la tiene pegada al pie Sacamos Sacamos Si Lo logramos Lo logramos Lo logramos Chicos Vaya Y esta fue otra victoria Para nosotros Ya subimos de nivel Y alguien Prendió un Metal pesado Uff Hemos ganado Triunfamos Creo que chicos Venga Ahora si ya lo pudimos ganar Sin miedo Porque ya La verdad Si me daba Ganarle Y que tus amigas Sus amigas Su familia Estuviera secuestrada Ahora si ya Sin miedo Ya puedes ganarle a gusto Pero yo por qué Ay wey Que le tiraron No digas que se va a escapar Ah no mijo Usted no se va a escapar A ningún lado Aparte que se escapó Bueno eso es todo Bueno eso es todo Ah no Tenemos que ir con el Señor Hillman Bueno eso es todo por el video de hoy Espero les haya gustado Y pues vamos a ir al hospital A ver que le pasó al señor Hillman Y también a detener a Zulank No vamos a permitir que escape Y que Robingo Pues deje de confiar en nosotros Y después de eso viene la gran final Muchachos La gran final Pues bueno Espero les haya gustado Dejen like Comenten Y es todo por el video de hoy Al redos Gracias.